En este coloquio organizado por el Instituto de Ciencia Política de esta Facultad y específicamente por el área recientemente creada de Economía Política y del Bienestar el área de Política, Género y Diversidad, recientemente reconocida en tanto tal aunque ya tiene un poco más de tiempo y la ya muy establecida área de Teoría Política Este coloquio cumple, si se me permite, la expresión un poco dulzona un anhelo Si somos, de algún modo, constituidos, constituidas por las preguntas que estamos en disposición de hacer y de hacernos que hoy podamos hacer la pregunta de esta actividad denota algo Expandido de este modo el campo de interrogación es un gesto cargado de politicidad en sí mismo La no pregunta cosifica lo no interrogado Y yo he planteado, por qué no decirlo, algunas críticas del Instituto de Ciencia Política mi casa por cómo administro la pregunta y la no pregunta por así decirlo Por tanto, que hoy nos juntemos con colegas y ahora estamos todos de esta casa de esta casa a cuestionar en el sentido de volver cuestión al capitalismo si es algo que me parece que tiene que ver con abrir puertas y ventanas para que entre aire Me hice un punteo Uno ¿Cómo ocurrió que la poesía y la literatura tan importantes para hacer sentido del mundo fueran consideradas frecuentemente como no políticas? Porque el marxismo que yo pensaba era fascinante contradictorio complejo era usualmente visto como simplemente del pasado inútil o incluso peligroso ¿Qué fuerza me impelía a buscar con desespero en otros espacios en otros vocabularios más allá de los muros de la ciencia política para lidiar con las preguntas existenciales pero también políticas que me atormentaban? ¿Por qué varios de mis profesores rechazaban a esos dos autores que me cautivaron por tantos años Nietzsche y Foucault? Estas eran algunas de las preguntas que como estudiante de licenciatura hace más de 15 años me obsesionaban y las preguntas no pararon ¿Hay conexiones significativas entre las concepciones dominantes de democracia y la derrota del socialismo? ¿Afectó y afecta el neoliberalismo el modo de producir ciencia social? ¿Tiene el neopositivismo implicaciones específicamente políticas? Si la autorreflexión psicoanalítica había sido tan importante para mi sobrevivencia y crecimiento personal ¿No podía la reflexión epistemológica volver a la ciencia política más sensible a sus operaciones de poder y sus derivas? ¿Cuál es nuestro rol como cientistas sociales y especialmente como educadores en esta sociedad injusta y rota? Explorando esta última pregunta me voy a cerrar la presentación pero el punto es que estas interrogantes siguen en pie hoy y por eso abren el libro que estoy a duras penas terminando que verá la luz en diciembre y no pude dejar de traer estos trazos de pasado presente y futuro hoy Segundo punto todo aquello que se coloca más allá de la crítica todo aquello que es intocable para nuestro pensamiento deviene en opresivo la democracia liberal y el capitalismo pero especialmente el anudamiento entre ambos fueron efectivamente colocados más allá de lo pensable Esta operación requiere ser desmantelada dentro y fuera de la academia porque además es una operación autoritaria en tanto sitúa como criterio de validación del pensamiento pero también de la acción el contexto imperante de cosas y por tanto estrecha el campo de lo posible Marcuse decía que en el empirismo los hechos devienen la ideología que sustenta los hechos en este sentido es preciso defender la teoría crítica en tanto un intento de entender que impugna las premisas de los conocimientos dominantes porque parte de la base que las premisas de dichos conocimientos están ancladas en las prácticas dominantes por eso es que la teoría crítica es profundamente epistemológica y nos dedicamos a criticar el conocimiento en sí mismo porque pensar y vivir van juntos resulta inviable entender el capitalismo sin cuestionar los conocimientos que reproducen al capitalismo a nivel del episteme epistemología en este sentido es economía política y por tanto también en esta misma dirección yo colocaría la reflexión de Laura y la reflexión de Federico por ejemplo en un mismo registro poscapitalismo implica un cuestionamiento profundo al positivismo porque poscapitalismo implica nombrar lo ausente y de allí el rol de la poesía del arte y de otras formas de expresión pero no solo sino también el rol de la imaginación en la buena ciencia social porque la buena ciencia social de alguna manera también nombra lo ausente 3 el orden liberal y el capitalismo fueron fetichizados efectivamente y las ciencias sociales o parte de ellas tienen responsabilidad el tipo de liberalismo que se naturalizó ha sido muy represivo vis a vis la transgresión no la elabora la regula y la normatiza y ojo que estoy pensando también en términos del liberalismo en su sentido progresista por ejemplo en cuestiones que tienen que ver con la corrección política el centro político como el lugar incuestionable de la razonabilidad el liberalismo económico disciplinando al liberalismo político nociones despolitizantes de objetividad científica allí hay nudos a desembrollar pero la ruptura la disrupción o son elaboradas son metabolizadas o irrumpen de modo devastadores la disrupción tiene que venir de algún lugar y vino al menos en buena medida de la derecha quiero decir y este es el punto más de teoría política pero también de análisis político no pensamos críticamente la fetichización de la democracia y del establishment liberal y se nos cae esa fetichización por derecha ahora está emergiendo un neoliberalismo sin liberalismo político y con oscurantismo medieval pensemos en Brasil no estoy pensando en el caso uruguayo en esta línea en particular para nada cuarto punto la propia izquierda tiene responsabilidad la izquierda oficial por no haber hecho su trabajo de producción ideológica y de reencuadre de los modos de pensar sentir y vivir colocando incluso como expresión de éxito la muy magra opulencia valga lo oxímoron lograda en estos años incluso traficando la lógica neoliberal por debajo de la mesa del progresismo y Menéndez Carrión que lo tenemos entre el público escribió un librón sobre esto y de la izquierda radical no parece haber emergido un vocabulario o un proyecto emancipatorio que no termine oprimiendo a alguien y en esto me parece que hay que hacerse cargo de lo que planteaba Gerardo la izquierda es usualmente horrible entonces hay que hacer algo con eso en este en este sentido me parece que es un momento para finalmente preguntar más que responder es un momento para aprender a escuchar y esto tiene también me parece una dimensión teórica y política la opresión puede ejercerse en nombre de cualquier cosa socialismo democracia mercado feminismo justicia social lo que quieran y en ese aspecto Nietzsche más que Foucault más que Marx Nietzsche y Foucault más que Marx estamos en un momento de una suerte de polarización moral y donde hay discursos también del lado de la izquierda de buenos y malos que es muy preocupante la crítica de izquierda se hace frecuentemente desde la indignación moral y me pregunto cuál es el peligro o si de eso cuál es y si ese es el camino ¿no? quinto si nos importan los demás no se puede renunciar a la universalidad ni a la representación claro universalidad como traducción de diversidades o una representación que haya aprendido a desaprender la violencia epistémica pero la izquierda no puede dejar al otro en su alteridad y ya está en este sentido contra algunas tendencias de la postmodernidad hay que rescatar al marxismo rescatarlo de sí mismo y rescatarlo de la campaña terrible de desprestigio por derecha teórica yo insulté muchas veces en mi vida a Gramsci en la marginalia cuando leía los cuadernos de la Carte vean muchos fuck you fuck you cuando hacía el doctorado en los costaditos del libro por su homofobia insufrible pero mi cariño por Gramsci se mantuvo esa crítica sin descarte o ese cuestionamiento sin rechazo desde ahí me parece que es preciso reactivar al marxismo y Gabriel de la Costa acaba de escribir un trabajo sobre esto que estuve mirando en estos días un trabajo sobre la lucha de clases estamos en un momento en que un periodista le pregunta al presidente del PIT-CNT pero para usted hay lucha de clases con horror en el tono de la voz si hay lucha de clases ahora claro digo para cualquier marxista decente hay la lucha de clases y solo suficientemente marxista como para no poder renunciar a ese concepto ahora bien claro no la lucha de clases de Marx ni de la de Gramsci porque yo personalmente no quiero terminar en un campo de concentración gracias seis el neoliberalismo ataca el pensamiento y en este sentido la revalorización de la docencia está a la orden para mí y en esto tengo algunos matices quizá con Gerardo o más que matices agregan algunas capas quiero agregar algunas capas de complejidad sobre nuestro rol para mí la misión más importante desde la academia hoy en su contribución al movimiento progresista a la izquierda en general en un sentido amplio es privilegiar el aula como un lugar casi sagrado el neoliberalismo de alguna forma produce mediocridad produce nociones bobas de excelencia que encandilan con fetiches de poca monta el pensamiento profundo denso cuidado es para mí un espacio a cuidar precisamos en este sentido no sólo hablar de teoría sino producir teoría y cuando digo producir teoría me refiero a crear pensamiento a movernos del lugar del consumidor y situarnos en el lugar por decirlo de alguna forma del ciudadano en el terreno epistemológico y en ese sentido es que yo estoy menos interesado en la figura del intelectual público está muy bien ser intelectual público me parece que pero como figura que de alguna manera reproduce una suerte de que de alguna manera reproduce una suerte de individualismo metodológico en el pensamiento o del pensamiento no es como el actor que nos ilumina y es parte de la circulación neoliberal del narcisismo en ese sentido estoy más interesado en el trabajo gris paciente anónimo y a veces anómico de las aulas que parecería estar desvalorizado dentro y fuera de la universidad dentro de la universidad porque el neoliberalismo académico y me refiero más bien al neoliberalismo como lógica de gobierno no tanto si es pública o privada la institución esto es bien importante el neoliberalismo académico desvaloriza la docencia en todo el mundo es una queja de profesores en Estados Unidos de Europa etcétera también de América Latina porque el estudiante no está indexado digamos no nos da este no nos beneficia tanto pero desde la izquierda también a veces se encuentra una suerte de instrumentalismo que no es tan distinto en su lógica del neoliberal desde el cual la academia tiene que ser útil en forma inmediata para las buenas causas y eso yo quiero en ese sentido plantar posición en pos de una docencia comprometida con la resistencia a la simplificación venga de donde venga incluido yo sé que mis estudiantes me miran siempre con ira cuando digo esto pero que esa distancia crítica y esa resistencia a la simplificación también incluya a los movimientos sociales también incluye y sobre todo incluye a la izquierda perfecto entonces la resistencia a la simplificación venga de donde venga precisamente porque los proyectos emancipatorios terminan siendo opresores asumiendo de alguna manera que uno no es el destino no es el currículum no es la aparición pública son otros otras los que van a usarnos para hacer cosas que importan los trabajos de la polis en el lenguaje de Menéndez Carrión son anónimos y no se hacen para fines privados y eso tiene que ver también con un tipo de subjetividad y acá pido disculpas por una especie de desliz metodológico metodológico en sentido denso pero voy a usar la primera persona del plural nosotros hacemos a la ciencia política en este caso nosotras nosotras hacemos los entornos que habitamos nosotros y nosotras somos resilientes si somos un poquitito hegelianos poquitito hegelianos el poscapitalismo ya está ocurriendo porque poder preguntar es el principio de los principios y eso no hay que olvidar séptimo quiero referirme a la cuestión de la de la producción de la de la belleza y la producción de espacios donde estemos bien que en definitiva Marx en muchos pasajes parecería que su proyecto tiene que ver bueno no está clarísimo que en todos los pasajes este por ejemplo del de joven Marx pero también del capital también del capital el proyecto tiene que ver con la posibilidad de la emancipación en el sentido de llegar a una sociedad que ofrezca posibilidades para que el hombre en ese en el sentido genérico el hombre o diríamos los hombres y las mujeres puedan realizarse como seres humanos en plenitud ese es el proyecto de izquierda el proyecto de izquierda no tiene que ver solamente con la redistribución podemos tener igualdad económica en sociedades espantosas eso me parece que es muy importante pensarlo en este sentido si se pensara la izquierda como la producción de espacios donde estemos bien si se piensa así el capitalismo y la izquierda esto anuda economía política sensibilidad al cuerpo a los espacios en este sentido urge pensar la dimensión estética de la política el neoliberalismo y estamos hablando de algunos de los pensadores más importantes del planeta en este momento la lógica neoliberal ha capturado las ideas de futuro de excelencia y de belleza y a veces pareciera que la reacción es rechazar estas categorías no asociamos la izquierda a la innovación por ejemplo hasta la palabra suena como indigesta no se asocia a la excelencia y no se asocia trágicamente a la belleza y ahí me parece que hay una tarea teórica y política a realizar y sobre todo muchas preguntas para plantear y para plantearnos voy a dejar por ahí gracias y Gracias por ver el video.